Siéntate cómodamente. Con tu espalda erguida y tu pecho abierto, siente la dignidad de tu postura. Nota el lugar en que te apoyas, el cojín o la silla, y hazte consciente de ese contacto. Aflójalo. Descansa sobre él. Descansa sobre él. Dedica algunas respiraciones a soltar tu cuerpo hacia esa base que te sostiene. Cada vez que expiras, ve dejándote atraer hacia el suelo, hacia la tierra, como si todo tendiera hacia abajo. Observa la totalidad de tu cuerpo en este momento. Ábrete a sentir ese paisaje de sensaciones que aparecen por aquí y por allá. Toma conciencia de que hay áreas más relajadas y otras más tensas. Encontrarás zonas más abiertas y otras más cerradas. Todas son bienvenidas. Son las formas que toma tu vida en este instante. Permanece en esa atención receptiva a todo lo que experimentas en tu cuerpo. Ven ahora a tomar consciencia de tu respiración. Acércate a ella con atención y curiosidad, ahí donde la notes mejor. Sin tratar de controlarla ni cambiarla, acompaña tu respiración hasta que termina y observa la llegada del aliento por sí solo. Hazte sensible a esa llegada natural y a todo lo que experimentas en tu pecho, en tu abdomen, tanto interna como externamente. Siente la intimidad de este movimiento de la vida en ti. Estás siempre ahí. Lo que te respira es lo que respira a todo ser vivo. Es la respiración del universo moviéndose a través de ti en este instante. Saboreala, vívela momento a momento. Date cuenta de que cuando te unes a tu respiración entras inmediatamente en el ahora. Respirar conscientemente es tu ancla con el momento presente. Vívela. Vívela. Es muy posible que de vez en cuando te descubras pensando en algún tema. Darte cuenta de eso es una gran toma de consciencia. Puedes simplemente decirte en tu interior. Eso es un pensamiento. Y volver amablemente a la sensación del respirar en tu cuerpo. Sintiendo la vida que te inspira en este instante y cómo ahora expira hasta que termina de hacerlo. Te unes simplemente de nuevo a tu vida. Y sigues en ese flujo del aliento que te sostiene. Inspirando. Inspirando. Sintiendo. Expirando. Acompañando el expirar. Inspirando. Inspirando. Agirando. Expirando. Expirando. Agira. Jamila. Respirando. Analysis. Cada pensamiento es como una nube que atraviesa los後os. atraviesa el cielo de tu conciencia. Del mismo modo que el cielo no se pelea ante sus nubes ni trata de evitarlas, tu conciencia no hace nada con los pensamientos. Solo los reconoce como parte de la experiencia de este momento. Eso es un pensamiento, nos decimos. Y volvemos a la respiración, a ese ancla perfecta con el ahora. Inspirando, sintiendo el inspirar. Expirando, acompañando el expirar hasta que termina. Tal y como es. Y sigues ahí en esa apertura, en conexión con la vida que te respira, sin tener que hacer nada, sin tener que conseguir nada. Solo ser. Puede ser que algunos pensamientos se dediquen a comentar sobre el hecho mismo de pensar. Vienen muchos, ahora no vienen. Esos son también pensamientos que simplemente observas. Sigues observando tu sensación física de inhalar tal y como se está produciendo, tu sensación físico de exhalar tal y como se está produciendo en tu cuerpo, momento a momento, aliento tras aliento. Podría ser que de pronto te encontraras perdido en una historia o drama de tu vida, tratando de solucionarlo mentalmente o de controlar algo. Te has dado cuenta. Es una nube más densa en tu cielo. Vuelves a tu respiración. Sientes esta inspiración, sientes esta expiración. Respiras recordándote tu amplitud. Es posible que si ese asunto es muy significativo para ti, te sientas emocionalmente perturbado al pensarlo. Observa eso en tu cuerpo. Ven a las sensaciones que se han despertado al pensar así. Con amabilidad y curiosidad, expira en ellas. Inspira en ellas. Llévales tu aliento. Inspira y expira en esas zonas vulnerables que se han tensado, encogido y de las que tu conciencia se estaba alejando al pensar. Vuelve a ellas y respira. Incluye esas zonas en tu experiencia. Puedes decirte. Al inspirar, te incluyo. Eres parte de mí. Te doy mi aliento. Te doy espacio. Te siento. Te acompaño al expirar. Esas sensaciones son también nubes en el inmenso espacio de tu conciencia. Déjalas ser. No las excluyas. Sigue respirando sabiéndote cielo. Espacio inmenso para todo. No tienes que resolverlas ni que eliminarlas. No son una amenaza para ti. Respira. Respira. Inspirando y sintiendo las sensaciones físicas de tu inspiración. Inspirando. Acompañando las sensaciones físicas de tu inspiración. Antes de terminar tu meditación, agradecete esta atención que te estás prestando y decidete a mantener tu presencia en tu espacio interno durante el resto de la jornada. Tu respiración siempre está contigo. No sonido. Gracias por ver el video